Bueno, bueno, bueno chavales, bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal super importante en el cual podréis encontrar aparte de información sacada oficial de las manos de Supercell, todo oficial, vale os dejaré adjunta mi opinión, según lo vaya viendo, vale, yo improviso, pues voy contando aquí lo que pone y luego pues voy hablando de lo que me da un poco la gana, soy así, entonces, ojitos chavales, eh, ojitos chavales que esto es muy importante, muy importante, muy importante, a ver, vamos al grano, que me lío como las persianas ayer ha sido el cuarto día de la GDC, digo lo de la GDC como para dármelas de importante, porque yo no sabía lo que era la GDC hasta ayer la GDC es una conferencia de videojuegos super importante, tú tampoco sabías lo que era, no engañes, ahora ya lo sabes a grano, ayer era el turno de Supercell, y vamos a ponernos un poquito más serio, porque es super importante ya me pongo serio, era el turno de Supercell, y un señor que se llama Touko, no sé muy bien quién es pero sé que es diseñador de Supercell, debe ser el jefe o algo así, pues dio una ponencia, una charla, como lo queráis llamar el caso es que presentó el Brawl Stars, no sé si decir que fue una presentación oficial, porque realmente no dijeron oficialmente presentamos el Brawl Stars, coño, pero creo que es la primera vez que en una conferencia pública o algo así de videojuegos, publican, hablan del Brawl Stars, en plan una charla, o sea, le han estado presentando han estado hablando del juego, y ahí había público, y prensa, etc, 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 lo cual, yo creo, me atrevo a decir que es una presentación oficial del Brawl Stars, obviamente han dicho que está en su fase beta, etc, etc, etc os voy a dejar, os voy a leer muy brevemente algunas de las cosas que dijeron, y leo textualmente, vale nuestro juego está en beta, se llama Brawl Stars y es un juego de acción en la arena es de rápida ejecuación, de equipo contra equipo, donde cada equipo está compuesto por 3 Brawlers el jugador dispone de muchos Brawlers para jugar, creemos que la gente quiere este tipo de experiencia MOBA en el móvil pero todavía no hay juegos de este tipo en el mercado, es decir, lo que dice es que creen que la gente quiere un MOBA en el móvil, pero que todavía no hay ninguno, así que es una buena oportunidad para sacarlo, queremos que los jugadores jueguen con todos sus Brawlers, así que tenemos que afrontar el dilema del héroe favorito, y ahora pone varios ejemplos que habría entre jugar con un solo héroe o con muchos héroes, por ejemplo, dice, jugar con un solo Brawler penalizaría a la hora de perder copas es decir, si tú juegas con un solo Brawler y pierdes copas, pues vas a perder muchas copas de manera que si tú más o menos juegas con todos los Brawlers y un día pierdes copas con un Brawler casi no se va a notar también dice que por otra parte es más efectivo aprender a jugar con un solo héroe que con todos pero también dice que es mejor concentrarse en subir un solo héroe que en subir varios que sería más efectivo, digamos pero así con todo, ellos lo que quieren es que juguemos con todos los héroes también habla del matchmaking el matchmaking de Brawl Stars se basa en el nivel del Brawler y no en el total de las copas de los jugadores es decir, tú si tienes un Brawler a 300 copas te va a matchear con gente que tiene un Brawler a 300 copas da igual que tú tengas 3000 copas que 8000 se centra en el nivel de copas del Brawler que estés utilizando en ese momento el número total de copas del jugador es la suma de las copas de todos los Brawlers y existen diferentes de modos de juego que favorecen a cada tipo de Brawler pues este Brawler va aquí y este va allá el sistema de mejora dificulta que te centres en un solo héroe es decir, si tú te centras en un solo héroe va a haber mapas donde no vas a poder jugar si tú te centras en un solo héroe no vas a poder subir puestos en los rankings porque necesitas subir copas con todos los Brawlers eso es básicamente lo que da a entender esta es la presentación que ayer han hecho es un resumen muy pequeño seguro que han hablado muchísimo más este resumen no lo he hecho yo le ha hecho Brawl Staff, le ha colgado en Twitter no sé si han colgado algo más en algún sitio porque no me dedico a ir mirando por todas partes pero es que me da igual que hayan dicho algo más ¡Es que se te olvidó de decir esto que es súper importante! no hay nada que sea súper importante han estado explicando cómo es el juego y yo creo que esto es síntoma claro de que el juego va a salir global si no, no lo presentas en una conferencia de videojuegos tan importante ¿me tenéis? o sea, ¿entendéis lo que quiero decir, no? el juego va a salir global 100% 100% y punto pelota se acabó el debate ahora pasamos a la segunda parte del vídeo bastante importante también ¡otra vez cambios de balance! ¿y por qué han sacado estos cambios de balance tan rápido? bueno, porque los anteriores la cagaron como un campano pero vamos, una cagada de proporciones bíblicas en la vida, en la vida el Brawl Star ha estado tan desbalanceado hasta el punto de que te metías en Shoudan y te encontrabas con 8 Colts porque Colts, Piper y Brock estaban rotísimos pero rotísimos era una locura es que era, o jugabas con esos Brawlers o perdías me he llegado a encontrar Pipers en Heist una locura o sea, te metieras donde te metieras estaban esos 3 Brawlers por todas partes por tanto, vienen los cambios de balance y ojo, porque dentro de los cambios de balance han dicho una cosa brutal voy a leerlos todos y me voy a ir parando en los sitios importantes Brock, el tamaño del cohete disminuye un 33% lógicamente, era una burrada Piper, el tamaño de la bala disminuye un 33% también y la velocidad de la bala baja un 3% es que lo de Piper era una locura es más, yo creo que lo deberían de bajar hasta más pero vamos a probarlo ojo con Colts ojo con Colts que esto es muy importante el tamaño del proyectil del ataque principal disminuye en un 33% ¡Atención! que esto es muy importante lo que voy a leer ahora la línea de la selección no tomará en cuenta ambas armas por lo que parecerá más pequeña de lo que realmente es ¡Atención! esto se solucionará en la siguiente actualización principal ¡Pone principal! ¡Pone principal! repito actualización principal es decir esta gente nos está dando a entender que aparte de que el juego va a salir global ¿por qué? porque ayer en una conferencia de videojuegos de una magnitud bastante importante han presentado el Brawl Stars aquí nos dicen también que va a haber una actualización principal que no sé por qué a la velocidad que estén haciendo todos estos cambios se puede llegar a intuir que pudiera ser pronto ¡Pronto! vamos a ver por dónde van los tiros pero de verdad que esto tiene muy buena pinta chavales muy buena pinta termino de leer los cambios de balance y charlamos un poquito Nita el tamaño de la onda de choque del ataque principal aumentó un 25% esto me parece una burrada ¡Boh! atención porque viene Brawler roto ¡Boh! el tamaño de la flecha de ataque principal aumentó un 40% ¡Cuidadito con Bo! que tiene pinta de que va a estar rotísimo rotísimo exactamente igual que lo va a estar Dynamite el ataque principal y la velocidad de Dynamite aumenta en un 12 puñeteros por ciento ojo burrada en Dynamite Barley la velocidad del proyectil del ataque principal aumentó en un 6% habrá que ver a Barley también Mortis la salud aumentó de 3200 a 3500 ¡Pam! el daño del ataque principal aumentó de 180 a 200 ¡Brutal chavales! brutal todo el tema de lo que está ocurriendo a mí que Supercell presente oficialmente en una conferencia de videojuegos de tal magnitud el Brawl Stars me deja unas sensaciones brutales porque tú no vas a presentar un juego si tienes intenciones de sacarle dentro de un año ¿qué coño vas a presentar? tú presentas tus otros juegos que también los han presentado han hablado de los otros juegos y te dejas tu juego en beta para ti ¿me entendéis lo que os quiero decir? es decir ellos ayer en esa conferencia lo que han hecho es hablar de Hay Day han hablado o como se llame porque es que no me sé ni los nombres de los juegos Class of Clans Class Royale han hablado de todos y luego por último han dicho tenemos un juego en beta que se llama Brawl Stars que es así que no sé qué que no sé qué lo que sea pero si tú no tienes decidido si lo vas a sacar o no coño no le presentes joder porque si tú le presentas ante gente importante porque ahí estaría Samsung, Sony Blizzard Epic Games todo San Pedro estaría todo el mundo y están atentos a lo que estás diciendo tú ¿vale? tú no vas a hacer una presentación de un juego que luego no vas a sacar eso es de ser tonto del culo y Supercell no es tonto del culo ¿vale? creo que lo ha dejado bastante claro que no son tontos por tanto Brawl Stars va a salir oficial oficial global y para Android la pregunta es ¿cuándo? y aquí nos deja nos deja caer en los cambios de balance en los cambios de balance que va a haber una actualización principal nunca a una actualización la habían llamado principal ¿qué quiere decir esto? que es la última ¿cuándo va a venir la actualización principal? ni puta idea ¿cuándo creo? espero y deseo espero y deseo que venga pronto que venga pronto para que el juego salga global antes de vacaciones empiezo a creer a creer que es así ojo 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 Spiuk no dijo que iba a salir el juego en tal fecha no Spiuk se moja y dice fechas pero yo no tengo ni puñetera idea ni siquiera soy youtuber oficial de Supercell bueno y los youtubers oficiales de Supercell tampoco tienen ni puñetera idea ha quedado patente la cuestión en sí es que esto está muy cercano todos lo intuíamos y creo que esto lo confirma ¿cuándo va a salir? oye mira por poder salir puede salir incluso el año que viene me parece una absurdez de pánico creer que va a salir el año que viene pero por poder podría ser posible todo es posible en esta vida pero chavales yo creo que este juego se viene global y para Android muy muy pronto vamos a esperar a ver que se viene en la próxima actualización y en cuanto a mi insisto os dejo mi Discord personal en la descripción ayer toda esta información la pasé por Discord todos los que estáis en Discord se enteraron ayer a media tarde ¿vale? vosotros pues os enteráis con un día de retraso porque yo hago los vídeos los grabo y los subo a YouTube cuando tengo tiempo y lo del Discord pues oye no me cuesta oye gente lo conté al momento además os digo que a través de ese Discord es donde os voy a poder ir desviando a mis bandas en el futuro no solo de este juego sino de otros juegos a los que vaya jugando y a medida que vaya creando bandas y también os quiero decir os quiero decir que voy a hacer muchos directos ahora en Semana Santa jugando para subir copas que ya tengo 6300 casi 6400 copazas estoy top 50 España ya y voy a hacer directos jugando con suscriptores y con gente de Muclas con mi cuenta secundaria no puedo hacer eso con mi cuenta principal porque estoy a un nivel ya en el que necesito jugar con gente de mis copas hablar por Discord etc pero chicos no quiero hacer este vídeo tan largo porque es que siempre los hago super largos y me gustaría que durara 5 minutos pero soy incapaz de grabar en 5 minutos así que nada en la medida de lo posible yo me despido ya y chicos simplemente dejaros claro que estoy muy contento con las últimas informaciones y ojito muy atentos muchísimo cuidado porque preveo preveo que muy pronto va a haber más muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta mañana chao gente y a y a y a a a a Gracias.